Pues sí que se defienda. ¿Y eso fue Luchi? ¡Titi! ¡Vení! Aclárele usted mejor porque él así dijo. Más duro en el crimen. En primer lugar, no la estoy ofendiendo. ¿Qué le dijo? ¿Cómo dijo? ¿Más bruto o burro? ¡Más bruto! Mire, en primer lugar, no la estoy ofendiendo. Mire, pues yo solo le estoy diciendo que le pregunte a él. Porque aquel lo está diciendo. Mire, pues es cosa que a mí no... Pero vaya, mire pues. ¿Por qué vos dijiste? ¿Qué le está diciendo mi comadre Luis? ¿Vos lo que andas hablando? Sí, porque aquel se hizo una llamada, le hizo nada más. ¿Quién? Tal vez por eso lo dijo Titi. Y como ya él vio cuando me dieron ustedes la sorpresa. Yo porque no he estado, por eso le dije... Y se dio cuenta que él dijo, ¿Cuándo me van a dar a mí así como que... Como que me voy a andar hablando ahí. Sí, sí. Ay, Dios. ¿Para qué hace la vida aquel? Porque no... Pues si yo no me acuerdo bien. Pero ahora está un poquito recién. Que vos andas hablando que la Luchi dijo que para qué yo, que solo una llamada. Y ella sí me dio una sorpresa a mí. ¡Ah! ¡Ay! Ya vio. No sé cómo fue la palabra que dijo si bruto o burro, no sé. Pero yo se la estaba pensando. ¿Qué dijo Dani? ¿Usted te acerca? Que le pregunte a... Que hable con Titi porque... Están así dijo como bruto o burro. Yo solo... ¿Hay usted de burro si le cree? No, yo no sé si fue bruto o burro. No sé, no... ¿Y cuál de los dos creados que es más pariente? Burro. ¿Cuál piensas que cazas mal? Porque... Bueno, la Luchi nunca me ha dicho burro, solo me ha dicho... ¿Ven ahorita? ¡Bobo o algo! ¿Por qué le ha dicho eso? A mí me ofende. Yo solo le estoy preguntando. ¿Por si se van a agarrar el pelato? No, porque este es un envase. ¿El pelato? ¿Mañana? O sea, mi agua buca. No, Titi, comportaste a ti. Titi, se te ha dicho que te comportes bobo. Sí, pero ¿qué quieren aclarar? Sí, es cierto lo que... No sé, Willy comenzó a decir. ¿Para qué? Es que yo ayer tomé, pero no me acuerdo. No, vaya. Ayer... Es que este dijo que iba a hacer un video y ahorita que vi a la Luchi lo van a aclarar ahí ustedes y lo aclaran. ¿Sí o no le dije así? Sí. Lo que la Luchi habló de él. Sí, que vos decís que la Luchi dijo que él... Ajá. ¿Para qué? Que solo una llamada le hizo a la... ¿Cómo se llama? Y ella sí le entregó un... Y yo no estoy en la entrega de eso. ¿Cómo yo me iba a enterar? Es que solo el que estaba ahí era Titi. Y no me acuerdo si... Tomás también... Tomás también estaba ahí el tío. ¿A qué dijo Titi Tomás? No, hombre. Es que... No, él habló con nosotros. Se lo dijo después de eso. Ajá. Y es que esto no es que lo dijo hoy en la mañana. Ya lo había dicho. Por eso me acordé y le dije que él lo vas a preguntar. ¿Y por qué dijiste eso? Porque ¿cuándo fue? Ayer 5. Hoy 6. Ayer 5. ¿Y en qué momento? El miércoles. Ajá. En el momento que lo dijeron en la sede. Pero ahí sabemos todos. Si yo no escuché que haya dicho eso. Decía en qué momento. Yo ya le dije a Wicho hay que... Bueno, mejor lo es a mí que ya. No, lo que él me dijo. Sí me dijo porque hasta con la Luchi se comunicó. ¿Y qué? Me dijo y de vuelta. O sea que con la Luchi se comunicó para... ¿Sabes cómo te dije vos? Sí. Wicho, yo como si en la voz. Porque me recuerda que usted me dijo. ¿Quiere hablar con usted? Me dijo, ¿me dio su teléfono? ¿Por qué ya estaba hablando? Vaya. ¿Por qué voy a estar hablando yo? El Wicho me dijo. La Luchi es bien vos. Ella no sabe que cuando la Yasi venga. Yo le voy a dar una sorpresa más grande. Digo Wicho. Eso sí ya no lo sabía yo. Es que yo sí lo dije. Sí, de que le iba a tener una sorpresa cuando ella viniera. Yo sabía eso. Y yo por ahora le dije en la cama. Dios no me quedé escuchando. Va conmigo la garra y yo que... Yo solo le estoy preguntando qué hacía. O sea, le estoy diciendo que... Pero y para qué le cree a alguien que sabe lo que es. Pero mire pues. No es que le crean. Solo las personas que me tienen que creer a mí. Yo eso es lo que digo también. Yo por eso es que lo aclararan. Porque yo a Titi no mucho. Sí. No se le cree nada. Ella me mira con los ojos que hoy te voy a montar. Y conmigo está así. Y eso que me mira toda la cara. Quítate la mascarilla. No hay que mandar. Jajaja. ¿Ya viste? Ya viste mucho por ahora dije que no le hiciera nada. Muchas veces por ahora le dije para mí. Es que a mí me cae más que hablen cosas cuando no tienen pruebas. Ya vio que me acabo de decir ahorita que... Vaya, ahí te la pruebas. Ahorita. Se le acabó la carga haciendo... Ya vio que me acabo de decir ahorita que no le hubiera dicho nada a usted. No le dije nada. Conmigo la garra porque yo solo le estoy preguntando. No le hagas caso hombre. Es que la envidia te tiene. Que vos tenés que vayas. A tu. ¿Cómo le va a tener envidia? Para que se dé cuenta. Para que se dé cuenta. Otra la da ahí. ¿Envidia de qué? Él la está agarrando ya vieron. Yo solo le estoy gustando a ella. ¿Por qué? De él. ¿Por qué? ¿Envidia por qué? Él va a tener 12 carros. A tu. ¿Pero la envidia y qué? ¿Pero por qué va a tener carros? ¿Qué le van a regalar? ¿Te van a regalar uno? Este solo por ahora. No, este Titi. Titi. Mira pues. No lo hagas de broma a vos. No puedo decir una cosa. Si hablas algo. Si hablas algo. Ponete muy mejor. Ya no hables sin coherencia. Pero todavía le van a dar los carros a él. Si. Si fuera mi cuñado. Yo no le digo nada. Qué trabajo. Ánimo. Eso es lo que yo digo. Tal vez tanto me ha costado mi podárselo solo a mi cuñado. Solo por así. Pero como el Titi piensa diferente que nosotros. El Titi ni sabe lo que es. Ya vieron que enfrente de ustedes está diciendo eso. ¿Y qué no habla detrás de ustedes? Como me va a decir a mi. Igual si la otra vez estaba diciendo a ustedes que él hablaba detrás de mi. Yo le dije lo que andabas hablando. Que ella y yo no nos llevábamos. Tantas cosas que inventas que danse puertas. Solo por ciertas razones. Una cosa que no muestra pruebas. Para que por un invento se puede hacer un buen problema. Y el Tito. Y si yo hubiera querido estar hablando. Imagínese yo le hice el favor a la Jazz. Vaya por eso le dije. Yo todavía le dije. Pero si con ella se comunicó. Ah pero vos que sabes. Ahí tengo todos los mensajes donde ella me pidió de favor. Sofía no iba a estar acá. Y ahí se prueba. Y la buena gente yo se lo hice. Pero si. Pero mire. Por eso no tenemos problemas. O sea. Usted ni yo. Ni con ella. Pero el problema es porque ella está hablando. Para. Yo soy busca pleito. Pero vos que le crees a él. Alguien que no piensa mucho. Por que le crees a él. Yo no le creí. Yo solo le vengo a decir a usted. Para que le pele la cara. Pues si. Porque si él anda diciendo eso. Que no puede. Que más no puede decir de usted. A mi no me gusta que él está hablando. Ya está hablando vos. Escucha pues. Eso es la risa. Ya está. Todo el malo se queda. Repare que después. Puede estar teniendo problemas. He aún. Por mentiras. Yo que culpa tengo que tenga problemas. Por el vento de él. Yo quiero que tenga problemas. Pero por que inventas cosas que no son. A ustedes si les gusta meterme a mi en la ñonga. Por que? Porque vos sos burro y haces cosas. Yo se las meto y se las meto. 5 que somos. 5. Solo a mi me quieren tener problemas. Y ellas tienen que estar la sanita. Si vas a estar aquí. Mejor ya ni me hable. Y también te pido. Que ya no llegue sanita. Pero yo no estoy a tu. En tu desmadre. 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 Yo no soy santa muchacha. En tu desmadre. Pero es que nadie se está haciendo. Cuando son. Pues tiene que tener pruebas. Uno también para hablar. Y que no inventen las personas también. Si mira. No digo nada. Me llamo. Como es eso que siendo compadre. Algo iba a decir una cosa. Eso es lo juanido que siendo compadre. Después. ¿Ahorita qué ibas a decir? Nada. Ya después lo dices. Que esto iba a decir. Y ahí es donde venimos. Bueno. Así como en este caso. Vengo yo. Le dije a la Luchi. Y va. Y ella conmigo la agarra. Pero ahí vos de. El titi se pone a decir. Semejante cosa. Acaso no sabe. Son semejantes. Son ciertas. Acaso no sabe. Que él no le puede dar nada a ella. Porque allá. Él con quien se va a comunicar. Pues si. Como va a hacer. Para entregarle algo. No se puede. Más que esperar. Claro. No le puede mandar nada a ella. Porque allá no hay nadie. Que se lo dé a ella. Vaya. Vaya por eso. Ajá. Pero la comadre tiene un poco de envidia. Incluso para que no pensaran mal. También. Yo le dije al tío. De que el tío hiciera la entrega. Yo nada más. Le pasé el celular. Para que hablara con Alias. Sí. Sí. Bueno. Y después inventan cosas. Entonces yo no le entregué. Que tiene envidia. Dijo tío ahorita. Adiós. Deja de estar hablando pendejadas. Titi. A la casa. Conmigo le estaban hablando ahorita. Y no vos acabas de decir así. Pero si eres el que andaba hablando. No hay que solito. Porque. Ahí a frente de usted. Lo digo. Es que el tío tira la pedra. Y esconde la mano. Yo no es que le cree a ti. Simplemente igual que la otra vez. Le dije. Porque andaba hablando. Ya viste. Cuando andan hablando de mí. Ahí si no digo nada yo. Pero cuando ando hablando de mí. Ahí si a ver. Se andan hablando de vos. Ay Dios. Que podemos hablar de él. Yo no he hablado de ti. Que habría que hablar de ti. De todo. En otras casas. Si me van a apelar a mí. Ah. En otras casas. Si me van a apelar a mí. Ah ya viste vos. ¿Quién te ha apelado? En otras casas. ¿En qué casas? Un vecino. De una vez. Ya que se mete a hablar. Que termine. Ahorita que nosotros estamos abajo. Es cierto. Que le dan miedo por eso. En casa de la igre. Me van a apelar allá a mí. Ah. Hay miedo. ¿Qué le decimos? Nosotros tal vez. Como que tratamos a cizaña. Le meten lo que no. ¿A quién? ¿A su marido? Pero. Pero. ¿Vos le tienes miedo? ¿A qué? El día dijo que le tiene miedo. Sí. No le tengo miedo a él. Bien. Ya dijo que le tiene miedo. Desde el momento en que te metiste con ella. Sabías que tenía marido. Ajá. Y aún todavía sigue chingando. Que ella tenga las consecuencias también. Porque el que chinga. Ojalá le diera una buena. Pero. Pero. Pero su. Su marido también andaba con Yulissa. Oye sí. Mira con qué habla Kembo. Andaba con la Yulissa. Y ahorita rumores. Yo como vi unos videos pregunto. Sí. Y mira cómo la dejó la Yulissa. Ajá. Eso sí es lo que no dejé yo. Puedo que no me moleste un hombre. Mejor porque está pisado. Y es que a ti te vas a... No nos va a tocar ir allá con él. Ya te estamos a llevar para que claren todo. Hay que llevarlo. Hay que ir. Llévenlo. Pero así como hombre. Si como ustedes quieren ir. Llévenlo. Porque nosotros le dijimos. Ayú. Yo voy. Nosotros le dijimos. Fíjate que Kembo le mandó a decir eso. Y él dijo. No. Yo no voy a ir. Tal vez con ustedes sí se animen. Y él dijo. Él dijo que lo llevara a nosotros. Que él venía aquí. A hablar. A hablar. No dijo. A hablar. No quiere venir él. Él ya sabe a qué. Oye qué dice. Que para andar buscando mujeres. Siempre manda saludos para el socio. ¿Por qué no quieres irse a los arayán? Lo va a oír la socia a usted. Pero no sos vos la que le estás entrando pues. Nada más que sí. Saludando al socio. Porque ya me la comí a la mujer. Lo que pasa es que en frente. Le da miedo de decirle algo. Bueno entonces. ¿En qué van a quedar con lo de esto? Yo no soy mucho. No le creen nada. No le estoy creyendo a él. Ella lo que ya está peleando. El carro. Espera su guamazo. Que él vos también. Hablale. Simplemente. Hablale pues. Miren, miren. Porque se deja mucho. No, no, no. No, no. Me vas a matar. Se cree la gran cosa. Y usted conmigo la barra, Luchi, como que. Pero como yo le estoy creyendo a mí. Al principio no recuerdo qué palabra ocupó, pero sí. Estoy muy bien de Marcos también. ¡A la mierda, rey! ¿Qué les falta de resaltar? ¡Mira, él manda aquí! ¿Don Rodolfo? Habló el mero, mero. Yo digo que él sí le tiene envidia a huichos, por eso habla. Él sí le tiene envidia a huichos, porque a ti no se le han dado un detalle. ¡Eso sí lo estaba diciendo! Y nunca lo ha recibido. Vaya, mandáselo a ver. ¡Mándeselo a ver! ¡Ay, no! No se lo merecen. ¿Para qué voy a ir regalando yo mi dinero? ¡No se lo merecen! La comana se lo saco, pero yo me aguanto. No se lo merecen. ¿Quién es el que le tiene envidia a huichos? ¿Por qué no lo dice? Es que si él quisiera ser envidia a huichos. Pobre, pobre, tengo que morir. Hay envidia por eso. Buena mentalidad ya. ¡Pues qué voy a tener a alguien que conozco! Ni que un carro la van a meter entre la caja y se lo van a llevar. No quieren ser rico. Pero él quisiera... Mire, pues yo no quiero ser rico, pero sí me gusta hacerlo rico a las mujeres. Sí, él quisiera estar en el lugar de huichos. ¡Ese todo va a agarrar! No se puede decirle nada que la haga. No se puede decirle nada que ver eso y luego... ¿Vas a chupar huichos? Así huevos. ¡Huichos! ¡Huichos! ¿No tienes que ser huichos o tienes igual a la de mí? Me voy a poner a mí. Aquí también me invitan a mí. Ahí están. Ahí están. Ahí están los dos viudos hoy. Ahí está. Los dos viudos. Ya mató a la sobrina. ¿Ya viste con eso? Los dos viudos. Para la cara de la vieja. Es que tomas todos los días. Todo y todo. Todo y todo. Es que se aburrió andar con ustedes. Yo le dije que andaba mal entonces ahorita. Yo dijo que ya se aburrió andar con las patojas. Bueno chupar. Ahí está. Ya vio. Ya vio. Igual si vuelve a decir algo, yo le voy a decir. Vaya. Cuando Titi vuelva a hablar otra cosa. Cuando la Lucha me quiera sacar calor, que me saque bien calor. Porque la voy a sacar calor yo también. Ay qué miedo. Después no van diciendo. Vaya a tenerte a lo que venga después. Mirá. Ya me está amenazando. Eso me está amenazando. Después cuando venga a decirle algo no me ofenda. Menaza. Hay toda la vida. ¿Por qué? Por el miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Esa es que hubiera seconds en alguna parte. Cuando me vioque el periódico se remedyo, sagen, supone si espero que để dentro. Gracias.